Ya, 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 güey! Ya, 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 güey! La que sigue! La que sigue, güey! No, no, no! Uno más! Sí, güey! Estoy grabando! Último! Ahí está! Yo muevo el otro! Ahí está! No, no, no! No, no, no! Aguanta! No, no, no! Una más, una más, pero chingona, güey! Ahí va! Pero chingona, güey! Ahí va! Ahí va! Ahí va! Ahí va! ¿Viste? ¿Vas? Dura, güey! Ahí va! Oh! Dude, look at YouTube, that shit! Dura, güey! Ah, huevo! No! 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 ¡Eso es lo que pasa!